Sábado de la octava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo 27 al 33 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió, les voy a hacer una pregunta, si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme Ellos se pusieron a razonar entre sí, si le decimos que Dios nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta Le respondieron a Jesús, no lo sabemos Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La escena de hoy es continuación de la de ayer, ante el gesto profético de Jesús expulsando a los mercaderes y cambistas del templo Las autoridades, alborotadas por un gesto tan provocativo, envían una delegación a pedirle cuenta de con qué autoridad lo ha hecho Lo que les preocupa a los sumos sacerdotes no era si Jesús tenía o no razón de la tremenda denuncia que hizo de ellos al llamarlos bandidos No, lo que a ellos les preocupaba era el problema del poder Es decir, si Jesús tenía o no autoridad para desautorizar de forma insultante a los sumos sacerdotes del templo En la deliberación para responder a Jesús, no le preocupa tampoco la sinceridad de por qué no aceptaron el mensaje de conversión de Juan Bautista Lo que a toda costa buscan y quieren quedar bien ante los que le oyen Por eso Jesús no les contesta A él y a su vez les propone una pregunta Jesús quiere desenmascarar la mala voluntad de los dirigentes El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres Pues ellos no han hecho caso de la exhortación de Juan a la conversión Tenían miedo del pueblo porque todo el mundo pensaba que Juan había sido realmente un profeta Ellos vieron que el bautismo de Juan era cosa humana Pero no se atreven, pues tenían miedo al pueblo si contradicen que había sido un profeta En cualquier caso, ven amenazado su poder Ellos optan por no pronunciarse mostrando su mala fe Para ellos lo más conveniente es mantener una postura ambigua Que no les comprometa Y si Jesús no responde a la mala fe Cuando él ve que no hay fe o que hay doblez en la pregunta Considera inútil dar argumentos Desde ahora se van a precipitar las cosas con fuertes controversias Que desembocarán en el proceso y la ejecución de Jesús Ante los gestos proféticos que también ahora se dan en el mundo y en la iglesia Deberíamos saber discernir personal y comunitariamente Bajo la guía de los responsables de la comunidad Si los movimientos o las voces nuevas vienen o no del espíritu Pero no deberían ser los intereses personales o el orgullo O la pereza ante los cambios Lo que motive nuestra decisión Cuando no nos interesa un mensaje Intentamos desautorizar el mensajero Cuando un profeta nos interpela en una dirección Que sacude nuestros hábitos mentales O nuestra comodidad O nuestros intereses En lugar de preguntarnos si vendrá de Dios Nos dedicamos rápidamente a desprestigiar al profeta Para no tener que hacerle caso A los judíos le pasó con el bautista y luego con Jesús A nosotros nos pasa cuando vemos o oímos voces proféticas Que ponen en evidencia nuestra pereza y nuestros fallos O nos estimulan hacia caminos más exigentes Lo hacemos con mayor disimulo que los jefes de Jerusalén Pero lo hacemos Ignoramos al profeta No nos damos por enterado de lo que Dios estaba queriendo decir Todos los que hacen el mal Los que viven conforme a la enseñanza de Jesús En cuando se ven amenazados sus intereses Reaccionan violentamente Rápidamente emergerán las personas Que también a nosotros nos preguntarán ¿Con qué autoridad haces esto? Es típico de los hombres de la religión Buscar el poder Exigir poder Interesarse por el poder El tema de la honradez o la coherencia Por lo visto Aquellos clérigos le interesaban menos O no les interesaba en absoluto Si a la gente de iglesia le interesa el poder Actúan con hipocresía Y con falta de sinceridad Los hombres de la religión cuidan sobre todo su imagen pública Y por eso anteponen esta imagen a cualquier otra cosa De ahí la hipocresía La falta de sinceridad Que se advierte en tales personajes Jesús nunca soportó esta manera de proceder en la vida Si para iluminar el ejemplo Con algo que tiene que ver con nuestra sociedad Pensemos en las reacciones violentas Que tienen los médicos abortistas Cuando los cristianos Protegiendo el derecho a la vida Desde su concepción hasta la muerte Se ponen en frente de las clínicas abortistas A protestar y denunciar El asesinato que se cometen en esas clínicas Para buscar convencer a las chicas Que no maten a sus hijos La mayoría de las veces son removidos por la policía Y siempre cuestionados Y ustedes quien les dio derecho a meterse en nuestras vidas En nuestros negocios criminales El pasaje de hoy nos invita a no responder con violencia Sino con la sabiduría que viene de Dios Así lo había ya prometido Jesús Decía cuando los lleven a los tribunales por mi causa No tengan miedo Pues ahí se les inspirará lo que han de decir El Señor ha prometido no dejarlos solos Y fortalecer nuestra defensa con sabiduría Que nadie podrá refutar Afrontemos con valor y alegría Las dificultades que pueden venirnos Por cumplir celosamente la palabra de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones